Hermano Mi hermana, ni lo pienses por favor, tú no me fallas Orgulloso estoy de ti, tú me haces faltar Porque te amo tan igual que tú me amas Y no tengo cara, este amor es de los dos Sabor de hermanos, no necesito discreción porque no es malo No me avergüenza, al contrario, tú aquí al lado Gracias hermano, hoy te agradezco por el tiempo que nos damos Por ser sincero, por estar siempre a mi lado Que Dios bendiga nuestro amor Amores de hermanos Yo tengo cara, este amor es de los dos Sabor de hermanos, no necesito discreción porque no es malo No me avergüenza, al contrario, tú aquí al lado Gracias hermano, hoy te agradezco por el tiempo que nos damos Por ser sincero, por estar siempre a mi lado Que Dios bendiga nuestro amor Amores de hermanos